Listo a costa era el dueño del boliche y el paracaídas, para esperarlo a Mamerto ya preparó la bebida, lo esperaron a Mamerto con bombas, truendo y cohetes, y gente de todas clases de bajo y alto copete. Llegó Mamerto del campo, fue invitado el otro día, lo esperaban sus amigos del boliche y paracaídas, estaban todos unidos, esperándole a Mamerto, con guitarra y acordeón, María el Nene y Ruperto. Cuando Mamerto llegó, abrazó doña Manuela, el rufina, la flor del barrio, la casita y su abuela, estaban también allí, Luisa y el portugoso, Ricardo y Justo Canción, la canguro y la cardoso. Personajes los invitados, Mamerto no tendrá cumpleaños. Del paracaídas fueron, a bailar los de lulú, cacho y la coco y baroncho, y moncho todo cagú, se metieron mucha gente, que nos eran invitados, tu piel previto y polo, y muchos más y brazados. Cuando Mamerto llegó, abrazó doña Manuela, la rufina, la flor del barrio, la casita y su abuela, estaban también allí, Luisa y el portugoso, Ricardo y Justo Canción, la canguro y la cardoso. Gracias. 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 Gracias.